Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. Quería compartir con ustedes una reflexión que normalmente siempre hago en el mes de octubre. Y tiene que ver con la celebración del Halloween. De hecho, este es un mes bastante particular porque todos los cristianos, los católicos, nos hacemos sentir a través de las redes sociales, posteando información acerca de este tema. De hecho, hay un debate bastante grande que no voy a entrar en ese debate. De personas que están a favor o personas que están en contra de la celebración del Halloween van a conseguir muchísimo material en las redes sociales. De hecho, pues hay exorcistas que hablan sobre este tema y este día en particular. Hay entrevistas inclusive con ex satánicos que hablan lo que hacen la noche del Halloween. Pero yo no quiero entrar en detalle porque pues no es mi especialidad. Entonces, pues si tú quieres ya tener más información, puedes buscar porque como te dije, en el mes de octubre van a llover todo este tipo de información. Ahora, la reflexión que yo quiero hacer acá, no es si lo debemos celebrar o no, porque pues obviamente yo considero como un creyente, un católico practicante que pues nosotros seguimos a un Dios de vida. Y nosotros seguimos la luz de Jesucristo, no a la muerte ni a la oscuridad. Entonces yo creo que ese es un tema que las personas que somos creyentes, personas practicantes, lo tenemos claro, ¿ok? Y de no celebrar esta fiesta. Ahora, yo quiero entrar acá en mi reflexión en detalle sobre los pecados, ¿ok? Porque muchas veces nosotros tendemos a separar los distintos tipos de pecados. Y por ejemplo, en Halloween todos pues somos creyentes y estamos en contra de la no celebración del Halloween y hay imágenes y hay textos y hay videos, como ya había dicho anteriormente. Pero esto no debería ser solamente con el Halloween. O sea, esto debería ser todo el año. No debería ser solamente el mes de octubre, porque el mal está allí. El mal está todos los días allí acechando. Ok, el mal está en nuestro trabajo, el mal está en nuestra relación de pareja, el mal está en todas partes. Y nosotros debemos estar siempre firmes en nuestra lucha como cristianos para derrotar ese mal. De hecho, pues ya Jesús derrotó ese mal y nosotros tenemos siempre que estar con Jesús para no caer en esas tentaciones que siempre nos está por allí colocando el enemigo. Entonces, no es solamente Halloween, o sea, no es solamente no celebremos el Halloween, sino pues te tienes que preguntar si eres una de estas personas que te la pasas compartiendo este tipo de información. ¿Cómo está tu relación con tu esposa o tu esposo? Ok, chévere colocar, no celebres Halloween, pero probablemente eres una persona que estás llena de ira. Ok, contra tu esposo, contra tu pareja, inclusive contra tu hijo o los hijos contra sus contra tus padres. O por ejemplo, la envidia. A veces le envidiamos al vecino, al amigo. Inclusive hay envidia entre hermanos y familiares. Ok, entonces hay muchas cosas que tenemos dentro de nosotros que tenemos que combatir. Así como pues aparentemente estamos combatiendo este día del 31 de octubre donde celebran el Halloween. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes todo el año. El pecado es pecado. Si yo celebro el Halloween, ok, es un pecado. Pero como te dije, si tú, por ejemplo, eres una persona que sufres de gula, por ejemplo, estás pecando. O si eres una persona que eres llena de avaricia y solamente piensas en el dinero, ahí estás pecando. Todo es pecado. La lujuria. O sea, todo son cosas que nosotros tenemos que estar combatiendo día a día. Entonces mi reflexión con todo esto es que así como somos de fuerte para atacar esta fiesta, que a veces yo creo que es más desde el punto de vista mediático, o sea, porque llega el primero de octubre y ya comienzo a ver personas compartiendo sobre este tema. Entonces ya se acaba el 30, llega el primero de noviembre y se olvidó el Halloween. O sea, como que si el mal ya se desapareció y el mal, como te dije, siempre va a estar allí latente y pecado y pecado es pecado. Entonces no juguemos solamente porque hay veces que nos ponemos en conflictos y en peleas y de repente tienes una hermana, un hermano, un familiar, un amigo que quizás no es tan practicante. Y esa persona pues va y celebra esta fiesta y se disfraza de monstruo y pues hace todas estas cosas porque pues yo también lo hice. Entonces yo siempre digo yo no me pinto acá como como el más santo. Yo soy un pecador que por misericordia de Dios estoy aquí hablando con ustedes porque yo también me vestí de bostro, con sangre, fui a fiestas, discotecas. Yo hice todo eso. Ok, y no por eso nosotros podemos entrar ya a juzgar fuertemente una persona porque quizás esa persona no tiene la información que tú, pero ya la estás mandando para el infierno, ya le estás diciendo quizás cualquier barbaridad. Y eso no es una manera de evangelizar, por cierto. Pero como te dije, probablemente estás juzgando a la persona que está celebrando el Halloween, pero en tu casa es un desastre. Te peleas con tus hijos, te peleas con tus padres. No eres responsable en el trabajo. No vas a quizás a misa todos los domingos, haces el rosario, pero estás criticando el Halloween. Entonces yo quería hacer esto porque yo lo veo, hermanos, lo veo en mi círculo, en mi círculo de conocidos, familiares, inclusive dentro de la misma comunidad cristiana. Veo muchas personas que se dan, que se rasgan las vestiduras y hablan en contra de este día tan oscuro, que ciertamente lo es. Pero por otro lado, pues sus actitudes no demuestran ser un buen cristiano. Entonces debemos ser cristianos todos los días, debemos atacar el mal todos los días. Y eso obviamente lo vamos a hacer con nuestra oración, con nuestra entrega al Señor. Ok, entonces esa es la forma de que nosotros todos los días vamos a ir combatiendo el mal. Así que yo quería compartir con ustedes este video, pues no para que dejes de colocar todo esto, porque sí hay que defender nuestra fe, hay que promover a Jesucristo, la luz, nuestra salvación, que solamente la da Jesús. Pero también hay que revisarnos cómo estamos nosotros. Y ya para finalizar, y lo vuelvo a repetir, ok, no seas de esas personas que porque tienes un vecino, un amigo, un familiar que está celebrando esto, que por cierto, que seguro que lo hace de la forma más inocente, porque cuando yo lo hacía y me disfrazaba de monstruo y me iba a las discotecas y todo era tenebroso, yo lo hacía solamente para divertirme. Yo no sabía que estaba haciendo algo malo, ni que quizás estaba adorando al diablo, ni mucho menos. Yo lo hacía solo por diversión, no tenía el conocimiento. Entonces, si tú tienes un amigo, un familiar, inclusive niños que te van a tocar la puerta ese día para que le des golosina, pues no salgas con cualquier cosa que al final los vaya más bien a asustar y alejarlos de la fe. Ok, inclusive, pues también hay maneras creativas de ese día poder llevar también la palabra de Dios. Seamos cristianos que con los no creyentes o con las personas que estén alejadas de la fe, tendamos puentes. Ok, no estoy diciendo de ser tibio ni aceptar todo, no, sino todo lo contrario, más bien, desde otra perspectiva, ver cómo podemos, por ejemplo, ese día llevar la palabra de Jesús. Ok, si alguien te viene a pedir golosina, los niñitos, por ejemplo, no los vas a salir a corretear. Ok, le puedes dar su golosina y le metes allí una oración, un papelito bien bonito de un santico y le dices Dios te bendiga. Y le siembras ahí la semillita de Dios. Ok, entonces, pues quería compartir con ustedes, hermanos, este video sobre este tema que a veces hasta polémico entre nosotros los creyentes. Muchísimas bendiciones, lo quiero mucho. Chao, chao. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.